Bueno, entonces, hoy en mis apuntes, exfoliantes e hidratantes caseros facilísimos de hacer para que ustedes empiecen entonces el año, como les decía hace un ratico, como nuevo. Mucha gente ha estado en vacaciones, viene de recibir solecito, la piel está un poco reseca, está marchita, o si simplemente quieren como eliminar esas células muertas a través de una exfoliación, pues entonces ustedes van a necesitar cualquiera de los siguientes ingredientes. Fresitas, guayaba, tomate, pueden tener canela, avena en hojuelas, café. ¿Qué es importante? Si ustedes ven, por ejemplo, que las fresas en la casa se están dañando y ya no las quieren usar, pueden utilizarlas. Si les sobró un poquito de tomate, si tienen una guayaba también que se está dañando, pueden utilizar todos estos ingredientes para hacer exfoliaciones naturales, que como les digo, eliminan las células muertas y al mismo tiempo nos ayudan a hidratar la piel. Entonces el primer exfoliante lo vamos a hacer con fresas, vamos a poner unas fresitas en el mortero, yo aquí ya tenía unas adelantadas, las vamos a macerar y después vamos a poner este puré que nos queda como de las fresas en un recipiente para mezclarlo con algún tipo de aceite o crema hidratante. Este mismo proceso que hicimos con la fresa lo podemos hacer con la guayaba o con el tomate. ¿Por qué escogimos estos tres ingredientes? Porque son frutas o verduras que al macerarlas o al procesarlas quedan con las semillas y esas semillas son las que nos ayudan a eliminar las células muertas. Además que todas las vitaminas que tienen las frutas, todos los ingredientes que tienen las frutas ayudan también a nutrir nuestra piel. Vamos a mezclar los ingredientes, ustedes los pueden mezclar como quieran. Por ejemplo, las fresas las vamos a mezclar con un poquito de canela, canela en polvo. A la guayaba le vamos a poner avena en hojuelas y al tomate le vamos a poner unos granitos de café molido. Pueden utilizar el café que ya quedó en el ripio, digamos, de la cafetera o de la ollita donde hacen el café. Y a esto le vamos a agregar, si ustedes quieren, aceite de oliva, aceite de almendras, le pueden poner aceite de coco, algún aceite natural, esto es para darle una textura más suave a los exfoliantes y para que al mismo tiempo hidrate la piel. O si ustedes prefieren, le pueden poner alguna crema de manos que ustedes tengan en la casa. Vamos a mezclar. Como les digo, ustedes pueden combinar los ingredientes. Si ustedes lo que tienen en la casa es guayaba, pero tienen el ripiecito del café que les quedó del desayuno y tienen aceite de oliva, pueden mezclar esos tres ingredientes y también les funciona como exfoliante. Estas mezclas las van a aplicar en el cuerpo haciendo masajes circulares. Van a empezar desde las plantas de los pies, suben los tobillos, las piernas, los muslos, el abdomen, los brazos. Y van a hacer entonces, como les digo, masajes circulares. Lo dejan aplicado unos 10 minuticos y después terminan de ducharse. La piel va a quedar muy suave y lo mejor, va a quedar muy hidratada. Pueden ensayar entonces cualquiera de estos tres exfoliantes en la casa, como les digo, combinando, mezclando los ingredientes como ustedes quieran. Les recuerdo que mis apuntes están en el Twitter, arroba apuntesdecata, todos los apuntes de belleza, salud, nutrición, en el libro Los Apuntes de Cata. Terminamos por hoy.